Pepe Aguilar se defiende tras por tener vida de rico. Pepe Aguilar siempre se ha caracterizado por alzar la voz ante las cosas que no le parecen y esta vez no hizo una excepción ya que no se quedó callado cuando un internauta le comentó que se daba una vida de rico, pero que respondió Aguilar. El cantante recientemente protagonizó una escena peculiar durante uno de los conciertos que llevó a cabo en la Ciudad de México, donde pidió a los asistentes enviar un mensaje masivo a todos los detractores de su trabajo. Cierra interrogación que le dijeron a Pepe. El cantante publicó una fotografía a su cuenta de Instagram para compartir un momento que pasaba con su perrito. ¿Dónde escribió? No sé si se la dedico a él, o él me la dedica a mí. Pero lo quiero mucho al mendigo. Buen jueves para todos. Sin embargo, un internauta le escribió que que vida de rico se daba y que lo disfrutara. Quien fuera rico para tener vida de rico, gózale a viejón, que el mundo se va a acabar. Aunque al parecer este mensaje no le hizo nada de gracia al cantante de Regional Mexicano. Por lo que rápidamente le contestó a este usuario y le dejó claro que si se daba una vida de rico era por el trabajo que ha realizado durante más de 30 años. Fue en redes sociales donde se compartió el momento en que Pepe Aguilar le pide a sus fans que rompan un récord para enviarle un saludo peculiar a los haters de su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!